Hola soy Termi, ¿se preguntaron alguna vez quién es? Ahora lo sabrán, imaginen que algo los empieza a vigilar, y que sea muy parecido a un ser querido tuyo o incluso a una mascota, bueno, esto me pasó, comencemos. Antes de empezar, a todos mis suscriptores y quienes están viendo esto, los quiero, quiero que sean parte de mi legión de Terminators. ¡Hurra! Ahora sí empecemos. Estaba con mi amigo en la calle, regresábamos de comprar unas papitas, y mi amigo unas zanahorias ya que lo habían operado del apéndice. Pero bueno, nos sentamos a platicar. Oye Termi, ¿alguna vez has vivido algo paranormal, o algo que quisiera tener mucho miedo, que te hayas cagado en los calzones? No sé, no lo recuerdo bien. Creo que ninguno que recuerde, y tú has tenido alguno. Sí de hecho, una vez me encontré con una cosa, que creí que era mi perro pero no era él, mi perrito un día salió y regresó horas después pero no era él, sentía que alguien lo había reemplazado, y tiempo después lo descubrimos ya que intentó cribillar a mi madre. Por suerte lo capturamos y no le hizo nada pero se escapó hace días, ya no lo hemos visto pero tampoco a mi perrito, tal vez le hizo algo, la verdad no sé qué era. F, lo siento amigo, no había escuchado de algo así, tal vez era algún tipo de perro raro. Había investigado y decía que era un cambio a piel, es un skinwalker, a una persona le pasó lo mismo pero con su perro, también, decía que después de salir si regresó y ya no era el mismo, igual a lo que me pasó a mí pero no supe nunca bien qué es lo que era, solo tenemos cuidado y nos quedamos sin mascota. Joder, ya era tarde así que me metí a mi casita porque si no me robarían panas, me despedí de mi amigo y me fui. Adiós. Ya en mi casa estaba solito, pero bueno, me tocaba cerrar todo a mí al parecer porque para mi sorpresa mis papás aún no llegaban. ¿Qué pasa hijo? ¿A qué hora llegarán papá? Como a las 12, cierras la puerta bien. Ok, cerraría todas las puertas de mi casa para irme a mimir tranquilo y sin preocupaciones, bueno es necesario decirles que hay una contraseña para cerrar la puerta de la casa, es esta. La vamos a necesitar así que espero la aprendan. ¿Qué es eso? Bueno no importa. Bueno panas comenten la contraseña para cerrar las puertas ¿Qué? ¿Quién es ese? Había un extraño parado en mi puerta, se parecía mucho a mi amigo, pero no era él Joder se parece mucho Decidí ignorarlo apague la luz y me fui, se iría pronto pensé Ya solo quedaba cerrar la puerta trasera que conectaba con el patio Bien vámonos Bueno panas, como somos unos termis tenemos vidas extras Ahora tendremos que escapar de esa cosa, que sentirían si los persigue algo así amigos Supongo que miedo, porque yo si me cague no sé ustedes Me comenzó a perseguir por toda la casa esa cosa, debería de dejar de escapar pero no sabía que hacer Creo que solo me esconderé Por fin ya escaparía, adiós cosa babosa No dejaría que me liquidara esa criatura No dejaría que me quedara Después de una encarnecida pelea, esa cosa se fue, no pudo tomarme pero no sé a dónde se había ido Tenía miedo de lo que podría pasar Viví con el miedo panas de que podría volver a venir eso Cuiden a sus mascotas o amigos Si ven que se comportan extraños solo escapen o pidan ayuda ya que no podrían ser ellos Amigo estás bien Eres tú de verdad Si, porque lo dices, por esa cosa que se parecía a mi Me explicó mi amigo que esa cosa le quiso hacer daño pero adoptó su forma aún así Escapó y vino por mi, por suerte logramos salir sin daños, pero la próxima tal vez no tendríamos tanta suerte Esa cosa les explicaré que es panas, es un skinwalker, no sé si los conozcan, pero son brujos que tienen la capacidad de poseer o en otros casos cuando capturan a las personas o animales cambiar pieles con ellos Es decir, hacer que se comporten diferente, acaban con quienes tengan delante por lo regular son con mascotas Pero también pueden estar afectadas personas y seres queridos Les dejaré al final de este video unos videos de dichos skinwalker, solo no se traumen Panas una vez vieron esto, les daré una guía de como vencerlos por si se los encuentran Bueno, ya saben que son los skinwalker y aparte, saben lo peligrosos que pueden ser Debes tener cuidado si tienes una mascota o si hay alguien muy parecido a un familiar tuyo pero sabes que no es él En este caso para acabar con ellos hay un método que no falla Esto es atacarlos con ceniza blanca, una bala cubierta de esta ceniza será letal para ellos Pero no todos tenemos un arma panas, entonces como pijas lo derroto, una sería no dejar que te posee Aunque sea difícil, puedes escapar del solo debes tener un pedazo de plata contigo Los skinwalkers son vulnerables a este material, o solo diciendo su verdadero nombre pero esto sería difícil adivinarlo Así que ya sabes como derrotarlos pana, huye de ahí mejor Panitas ahora si verán videos que me encontré, procuren que no les de miedo Esto es para que identifiquen a los skinwalker Si el video fue de tu agrado me ayudas mucho con Hola soy Termi, se preguntaron alguna vez quien es Ahora lo sabrán, imaginen que una criatura que se supone que solo sale en nuestros sueños llega de noche y acribilla a todos Casi incluyéndote, bueno, esto me pasó, comencemos Bien amigos míos, antes de empezar es importante decirles, suscríbanse para salvar a este perrito Wow wow Una vez hecho continuamos Esto da comienzo en Estados Unidos, antes que lo piensen no amigos, no soy gringo, nos fuimos cuando era un fetito por la inseguridad de mi país El caso es que mis papás se fueron de viaje, así es, me dejaron a mi solito, pero me llevaron a casa de mis tíos, donde me quedaría a dormir con la cagada de mi primo, me abandonaron Adiós baboso Bueno, mi primo no me caía ni bien ni mal, ya que jugábamos pero a veces era un poco insoportable, pero, me contó algo raro Primo, no le he dicho a nadie, pero a veces veo a alguien pasar fuera de casa No es un humano, parece un perro gigante pero no sé si sea mi imaginación Estás tratando de asustarme, porque no lo haces No, es de verdad, de hecho me da miedo dormir en mi cuarto porque a veces se asoma Ya déjame en paz Nos quedamos hasta tarde viendo la tele en el sillón, eran cerca de las 12 de la noche ya Ya me iba a ir a dormir, pero sentía que algo iba a pasar a lo cual no podía mimir amigos, pero bueno seguimos viendo la tele y el celular Te hacen despiertos chamacos, bueno saldré a echarme un cigarrito, no se salgan Parece máquina de humo Estábamos viendo la tele tranquilos, cuando por alguna razón, me asomé por la ventana, estaba la calle oscura casi no había luz Y mi tío estaba ahí parado sin hacer nada, me percaté de algo raro, y antes de que reaccionara ¿Qué? ¿Por qué gritas cállate? A la mierda la haga, ¿qué es esa cosa, mi pata? Carajo vamonos Volteamos de nuevo y ahí estaba esa criatura, que acribilló con sus filosas garras a mi tío Volteó con sus ojos blancos y cara pálida hacia nuestra dirección Después de un silencio comenzó a correr hacia nuestra dirección Agarra sube ¿Qué carajo será eso? ¿Viste como lo acribilló? Le abrió toda la panza como juguete Carajo de tal y viene a buscarnos también, ¿qué vamos a hacer ahora? No quiero morir tan joven No sé, pero te dije esa criatura que veo, te dije que era de verdad, no estaba mintiendo Investigamos rápido quién era y con la descripción que teníamos de él, buscamos información Y panas nos dimos cuenta lo que era, les explicaré brevemente lo que es esa cosa Se hace llamar de reik, o el rastrillo, es una criatura nocturna, un ser de aspecto humanoide Y es un protector del bosque, si estás en su camino estás muerto, tal como le pasó a mi tío Las personas que lo han visto quedan traumatizadas por su apariencia, pues claro, una cosa así no es de menos Solo hay una manera de acabar con esa estúpida cosa ¿Qué carajos haces con algo así? Debemos esperar si sales te va a hacer cagada, no le puedes hacer daño ni con eso, mejor llamemos a la policía Es de mi papá, se la quite, ahora sí cosa babosa, voy a vengar a mi padre, primo si ocurre algo llama a la policía, ahora llegarán tarde Hey baboso no salgas mejor hay que esperar a que lleguen No, vengaré a mi papá Saldría con él a ayudarlo pero no tenía un arma para defenderme como él, ese bastardo loco salió de la habitación con la escopeta en mano en busca del de reik Estaba cagado de lo que podía pasar, me quedé en la habitación esperando que todo pasara o que fuera un sueño Ven cosa estúpida, te voy a dejar como coladera Ven tentejo, te voy a pagar los pesos, no te tengo miedo, voy a vengar a mi madre ¿Qué pasó? Ya no se escuchaba nada amigos, llamaría primero a la policía y luego saldría Panas comenten el número de emergencias rápido para poder salir No hay nadie, esperaría que pronto llegara la policía Mientras caminaba con cuidado para poder ver que es lo que pasaba con mi primo ya que no lo escuchaba ya El rastrillo ya no lo veía tampoco por ningún lado La policía llegó pero no encontraron al responsable y no me creían que había sido el rastrillo Ya que ellos no lo habían visto, mis padres llegaron y nos fuimos para casa Panas vivo con el miedo de que vuelva por mi Pero vi que si lo escuchamos o lo vemos simplemente no vayamos a dormir hasta que se vaya y estar atento Sin molestarlo claro, porque si no Ese chamaco cree que esa cosa existe, ni siquiera sé que es Ya sé, pero bueno saca una domita Tengan cuidado con TheRake, si te logra atrapar estarás acabado Panas una vez vieron esto, les daré una guía de como vencerlos por si se lo encuentran Bueno panas supongamos que estás en casa y por alguna razón el rastrillo en tu casa, tienes que actuar rápido, porque si no Entonces como fijas lo podemos derrotar, como sabemos es una criatura nocturna, solo sale de noche en la oscuridad Ahí tenemos su punto débil amigos, los rayos ultravioletas del sol, TheDiam no puede atacar así que no podemos utilizar el sol Por lo tanto, para vencerlo hay que atacarlo con un emisor de radiación ultravioleta, puede ser una lámpara ultravioleta que se utiliza para limpiar Una lámpara fluorescente, pero sobre todo con lámparas de sodio o mercurio así que puedes quedarte debajo de una fallola ya que estas tienen algo de radiación Pero si no, olvídate pana estás jodido Panas ahora les mostraré un video en el cual, dicen que el rastrillo persiguió a una persona, ustedes juzgen Si el video fue de tu ar Hola soy Termi, se preguntaron alguna vez quien es Ahora lo sabrán, imaginen que entran a trabajar a un lado, pero resulta que tienen encerrado a algo que puede acribillarte en segundos Bueno, esto me pasó, comencemos si se preguntarán quien pijas es Abigail amigos, déjenme explicarles brevemente El proyecto Abigail fue uno de los primeros proyectos del área 51, en el cual, buscaban hacer un super soldado con las habilidades para ganar la guerra La elegida fue la hija del científico que hizo esto Abigail, fue inyectaba con un super suero pero todo salió mal, se hizo gigante si, pero perdió la conciencia y eliminó a muchos trabajadores y soldados Actualmente quedó encerrada porque no saben cómo deshacerse de ella Intentaron cojondas, corcas letales, pero nada funcionó Bueno, entré a trabajar a un lugar, como biólogo mis panas, así es Era como un científico, pude entrar para contener a una criatura en la mismísima área 51 Así es, es difícil de creer, pero así fue que entre capos Ok, levanta las manos, haremos la revisión Primero hicimos otras pruebas, había cosas que ni yo sabía que existían También comenzamos a hacer pruebas con extraterrestres, así es, con marcianos Así es, también había, otras cosas también, pero esas son totalmente confidenciales Entonces no puedo contarlas ahora mismo, porque tengo un contrato Bueno vayan y traigan a científicos para que hagan las pruebas Panas necesitábamos la sangre de Abigail para saber qué es lo que había pasado con ella Había escuchado su historia pero creí que era una leyenda solamente Pero no, estaba ahí y seríamos los próximos en verla Escuché que destruyeron la zona donde está ahora mismo con una bomba Pero ella sobrevivió, y es mejor mantenerla encerrada porque si sale no sabemos qué es lo que haría Bien esa cosa estúpida va a ser liquidada y haremos un super suero para los soldados Y así nos apropiaremos de México y más países Pero es peligroso, necesitamos esperar a que se tranquilice, si entran los matará Tú serás el primero entra Metieron primero a dos científicos para ver qué pasaba con Abigail, parecía que entraban tranquilos Bien, Abigail tranquila solo tomaremos un poco de tu sangre y estará todo bien Abigail estás ahí Carajo cierrenlo Panas había un código para explotar esta siguiente sala en caso que Abigail saliera Grábensela por si la necesitamos Lo siento pero sin la sangre no podemos hacer las pruebas, discúlpenos Así baboso pues ahora tú vas a entrar Está loca, eso no es mi trabajo yo solo hago las pruebas, con lo que me dan no consigo las pruebas de sangre ni nada Así que ya acribillaron a unos científicos no puedo arriesgarme yo tampoco, entre usted si así lo quiere ¿Quién manda soy yo así que cállate entra? ¿Qué hace loca? cierre la compuerta La dueña loca había abierto la compuerta pero ahora no podía cerrarla y Abigail ya venía para acá En cuestión de segundos nos matarían Carajo, carajo, cierra Se atoró Abrió la compuerta y se atoró, Abigail ya venía y se escucha No No puede ser, no puede ser, cierra la compuerta rápido Mierda Tenía que escapar de ahí rápido o me liquidaría también a mí Por culpa de esa loca Abigail había escapado Pero no solo eso estaba liquidando a todos los que se encontraban Carajo Ay trajo vámonos Le dispararía con un dardo para poder escapar Esto la tranquilizaría por unos segundos y podría irme de aquí Solo tenemos un disparo panas atentos, cuando la mira apunte a ella pongan pausa panas Ahí viene Vámonos tenemos poco tiempo para escapar No puede ser que pasó ahí ven rápido antes de que le cierre Tenemos que detonar la bomba para que nos salga de aquí O nos va a hacer cagada no solo a nostros También a todos los que se la encuentren No podemos dejar que se vaya Imagínate que salgan y los tanques le van a poder hacer nada ¿Y cuál era el carajo número? No me acuerdo estaba anotado allá Panas comenten el código rápido Ciervala Panas tendremos una oportunidad más Tenemos que detonar la bomba para que nos salga de aquí ¿Y cuál era el carajo número? No me acuerdo estaba anotado allá Panas comenten el código rápido Carajo casi no vivimos y casi escapa Joder Oye la doctora Quedó encerrada la compuerta Y Abigail permaneció encerrada Hasta la fecha sigue ahí en la espera De salir y vengarse de los que le hicieron eso No sabemos cómo podría morir Quedó dañada a causa de las explosiones Pero aún viva Debemos tener cuidado y no entrar al área 51 sin permiso Después de esto Panas se retuvieron las pruebas en contra de Abigail De nuevo por el peligro que esto suponía Pero escuché que en el 2030 volverán con otras pruebas Esperemos que no escape Panas una vez vieron esto Les daré una guía de cómo vencerla Por si llegan a encontrársela Bueno Es obvio que mediante golpes no la vas a derrotar Te hará cagada pana Entonces como pijas Vencemos a algo que es casi indestructible Primero iremos con lo que no podemos derrotarla Y como lo intentaron ya Uno Un gas letal Esto no funcionó para nada Parecía que solo olía pedos Dos Dejándola sin comida Esto lo único que hizo es que se enojara más Como si viviera en Venezuela Con bombas casi nucleares La base se ha recorrido varios metros por los daños Que causan las bombas cuando tratan de contener a Abigail Tal vez con cientos de dardos O con una gran explosión la podríamos derrotar Pero no está comprobado Así que ten cuidado pana Porque si llega a salir del área 51 será nuestro fin Pana les dejaré un metraje grabado por alguien de las instalaciones Personas la escuela es no terminaron muy bien Peanlo El video fue de tu agrado Me ayudas mucho con tu sabroso like Y si quieres más videos Hola soy Termi Se preguntaron alguna vez quien es Ahora lo sabrán Imaginen que una señora acribilla a sus propios hijos Y luego ella se convierte en un espectro en busca De ellos y haciéndole lo mismo a los niños Bueno Esto viví Comencemos Para esto amigos Nos tenemos que ir años atrás Cuando era un pequeño fetito Vivía en un pueblito No había tanta gente por lo que todos se conocían Entre ellos tenía dos amigos Eran hermanos Me caían bien Y jugábamos siempre cerca del lago En un columpio o con piedras ¿Cuánto que la llega hasta el otro extremo? Bueno El caso es que no pensaba lo que iba a pasar Su madre los trataba bien Veía que les hablaba bien Incluso a mi cuando iba por ellos Si ahorita salen ¿Quieres agua? Pero un día Ella en un ataque se volvió loca Tomó a sus dos hijos Diciéndoles Que irían a dar un paseo por el lago Estando ahí A los dos los Ahora si entren Pero mamá no sabemos nadar No me importa Les dije que entren Después de eso Mis papás decidieron Que ya nos volveríamos a ese pueblo Así que nos cambiamos de casa Por fin Yo estaba asustado Pero después de irnos Me tranquilicé Nuestra nueva casa Estaba cerca del bosque Y lo impresionante Es que había cerca un lago Joder Pero bueno Seguimos con lo nuestro Así pasaron casi dos años Y eso ya lo había olvidado Este es tu nuevo hermano Nació mi hermanito Un pequeño fetito Al cual quería mucho Un día En la noche Escuché algo Que me despertó Joder ¿Qué es eso? Se escuchaban unos gritos No entendía bien lo que decía Pero No me quiso ni siquiera Asomar por la ventana Y ver lo que pasaba Simplemente me dormí Ya te enteraste ¿De qué? Mira Ten cuidado Y no salgas de noche Están pasando cosas Como estas En la mañana Nos enteramos Por el periódico Que habían aparecido Niños acribillados En el lago Esto me comenzaba A dar miedo ¿Qué tal? Y tenía algo que ver Los gritos Que escuché anoche Tenía bastante miedo Y por mi hermanito También Así que estaríamos Atentos todo el día Tal vez andaba un loco Por ahí Pasaron los días Y seguían Las mismas noticias Estaba cagado Para No sabía Que pasaba Ni porque les pasaba Eso a los fetos Dijo Por todo esto Que está pasando Vamos a buscar Otra casa Puedes cuidar Al bebé Claro que si Lo cuidaré Con mi vida Me daba algo De miedo Pero bueno Dormiría A un lado De mi hermanito Para asegurar Que estuviera bien Me desperté Para ver Que pasaba Otra vez Ese grito Pero esta vez Se escuchaba Más cerca Como si estuviera En casa Panas Comenten Que harían aquí Bajan a ver Que sucede O se quedan En su cuarto Encerrados Arriesgando Comentenlo Que bien Ahora no hay Gente Puedo Reventar Coetitos Que es eso No Joder Tenía que bajar Si sucedía algo Simplemente Gritaba Y tal vez Los vecinos Venían a ayudar No veía nada El grito Iba siendo Más bajo Cada vez Empecé a correr Para esconderme Me fui atrás De mi sillón No sabía Que hacer Carajo Que era Esa cosa Fea y pálida Mi hermano Subí rápido Las escaleras Abrí la puerta Para verlo No estaba Comencé a buscarlo Por la casa Pero no estaba Por ningún lado Decidí salir Para ver Si estaba fuera Y ahí lo vi Vi a esa mujer Quien estaba gritando Y quien estaba En mi casa Llevándoselo No Esa boca Llevaba a mi hermanito Un grito Entre los árboles Y el fondo del bosque Ella estaba flotando Y llevaba a mi hermanito En dirección al lago Traté de ayudarlo Pero no sabía Cómo hacerlo Oye Se llevó A ese niño Si Lo que suelte A ese niño No es suyo Lo voy a salvar No me importa Lo que pase No Desperté A un lado Del lago Donde estaba Mi hermano Me pregunté Pero No sabía Que era lo que ocurrió No No pude salvarlo Nos cambiamos Después de eso De casa otra vez Investigue Que hacer Cuando te la encuentras Todos los del pueblo La llamaron La llorona Y si Fue quien había A sus hijos En mi anterior casa Ella se convirtió En un espectro Y buscaba A sus hijos Por arrepentimiento Si la encontraba Otra vez Tomaría venganza Por mi hermanito Investigue Y solo necesitaba Una cruz de malera Panas tengan cuidado Porque lamentablemente Se llevó a mi hermano Ya no la he visto De nuevo Tal vez esté Por tu casa Cerca de ella O de tus amigos Cuidado Panas Una vez vieron esto Les daré una guía De como vencerlos Por si se los encuentran Bueno Como pudieron ver No podemos hacerle daño Ya que no tiene cuerpo Es un fantasma A lo cual Si queremos pelear Vamos a terminar mal Ahora Como fijas La derrotamos Bueno amigos Una forma fácil De hacerlo Es que si un día La escuchan Tápense su cara Ya que ella Busca a sus hijos Y si ve que no eres Uno de ellos Te va a acribillar Esta sería La forma fácil La forma difícil Sería Como lo comenté antes Con una cruz De madera Esto hará que ella Desaparezca para siempre Pero cuidado Esto es muy peligroso No te abriesgues Bueno espero con esto Pana tengas cuidado De la llorona Tal vez no la has escuchado Pero si lo has hecho Coméntalo Te dejaré unos vídeos En los cuales Algunas personas La han visto Me ayudas mucho Con tu sabroso like Y si quieres más vídeos Así Hola soy Termi Se preguntaron Alguna vez Quien es Ahora lo sabrán Imaginen que algo Los empieza a vigilar Y que sea muy parecido A un ser querido tuyo O incluso a una mascota Bueno Esto me pasó Comencemos Antes de empezar A todos mis suscriptores Y quienes están viendo esto Los quiero Quiero que sean parte De mi legión De Terminators Ahora si empecemos Estaba con mi amigo En la calle Regresábamos De comprar unas papitas Y mi amigo Unas zanahorias Ya que lo habían operado Del apéndice Pero bueno Nos sentamos A platicar Oye Termi Alguna vez Has vivido Algo paranormal O algo que te hiciera Tener mucho miedo Que te hayas cagado En los calzones No se No lo recuerdo bien Creo que ninguno Que recuerde Y tu has tenido alguno Si de hecho Una vez me encontré Con una cosa Que creí que era mi perro Pero no era el Mi perrito un día salió Y regresó horas después Pero no era el Sentía que alguien Lo había reemplazado Y tiempo después Lo descubrimos Ya que intento Cribillar a mi madre Por suerte lo capturamos Y no le hizo nada Pero se escapó hace días Ya no lo hemos visto Pero tampoco a mi perrito Tal vez le hizo algo La verdad no se que era F Lo siento amigo No había escuchado De algo así Tal vez era algún tipo De perro raro Había investigado Y decía que era un cambio A piel Es un skinwalker A una persona Le pasó lo mismo Pero con su perro También Decía que después de salir Si regresó Y ya no era el mismo Igual a lo que me pasó a mi Pero no supe nunca bien Que es lo que era Solo tenemos cuidado Y nos quedamos sin mascota Joder Ya era tarde Así que me metí a mi casita Porque si no me robarían panas Me despedí de mi amigo Y me fui Adiós Ya en mi casa estaba solito Pero bueno Me tocaba cerrar todo a mi al parecer Porque para mi sorpresa Mis papás aún no llegaban ¿Qué pasa hijo? ¿A qué hora llegarán papá? Como a las 12 Cierras la puerta bien Ok Cerraría todas las puertas de mi casa Para irme a mimir tranquilo Y sin preocupaciones Bueno es necesario decirles Que hay una contraseña Para cerrar la puerta de la casa Es esta La vamos a necesitar Así que espero la aprendan ¿Qué es eso? Bueno no importa Bueno panas comenten la contraseña Para cerrar las puertas ¿Qué? ¿Quién es ese? Había un extraño parado en mi puerta Se parecía mucho a mi amigo Pero no era él Joder se parece mucho Decidí ignorarlo Apague la luz y me fui Se iría pronto pensé Ya solo quedaba cerrar La puerta trasera Que conectaba con el patio Bien vámonos Bueno panas Como somos unos termis Tenemos vidas extras Ahora tendremos que escapar De esa cosa Que sentirían Si los persigue algo así Amigos Supongo que miedo Porque yo si me cague No sé ustedes Me comenzó a perseguir Por toda la casa Esa cosa Debería de dejar de escapar Pero no sabía Qué hacer Creo que solo me esconderé Por fin ya escaparía Adiós cosa babosa No dejaría que me liquidara Esa criatura No dejaría que me quedara No dejaría mapas No dejaría que me quedara Para mí Esa cosa también Después de una encarnecida pelea, esa cosa se fue, no pudo tomarme pero no sé a dónde se había ido, tenía miedo de lo que podría pasar. Viví con el miedo panas de que podría volver a venir eso, cuiden a sus mascotas o amigos, si ven que se comportan extraños solo, escapen o pidan ayuda ya que no podrían ser ellos. Amigo estás bien. Eres tú de verdad. Sí, porque lo dices, por esa cosa que se parecía a mí. Me explicó mi amigo que esa cosa le quiso hacer daño pero adoptó su forma aún así, escapó y vino por mí, por suerte logramos salir sin daños, pero la próxima tal vez no tendríamos tanta suerte. Esa cosa les explicaré que es panas, es un skinwalker, no sé si los conozcan, pero son brujos que tienen la capacidad de poseer o en otros casos cuando capturan a las personas o animales cambiar pieles con ellos, es decir, hacer que se comporten diferente, acaban con quienes tengan delante por lo regular son con mascotas, pero también pueden estar afectadas personas y seres queridos. Les dejaré al final de este vídeo unos vídeos de dichos skinwalker, solo no se traumen. Panas una vez vieron esto, les daré una guía de cómo vencerlos por si se los encuentran. Bueno, ya saben que son los skinwalker y aparte, saben lo peligrosos que pueden ser, debes tener cuidado si tienes una mascota, o si hay alguien muy parecido a un familiar tuyo pero sabes que no es él, en este caso para acabar con ellos hay un método que no falla, esto es atacarlos con ceniza blanca, una bala cubierta de esta ceniza será letal para ellos. Pero no todos tenemos un arma panas, entonces como pijas lo derroto, una sería no dejar que te posee, aunque sea difícil, puedes escapar del solo debes tener un pedazo de plata contigo, los skinwalkers son vulnerables a este material, o solo diciendo su verdadero nombre pero esto sería difícil adivinarlo, así que ya sabes cómo derrotarlos pana, huye de ahí mejor. Panitas ahora si verán videos que me encontré, procuren que no les de miedo, esto es para que identifiquen a los skinwalkers. Si el video fue de tu agrado me ayudas mucho con tu sabroso like, y si quieres más videos así suscríbete aquí abajo y ve a mi canal, te la pasarás buenardo, deja en comentarios que otros temas quieres e historias, sin más que añadir.